Estamos todos para ponerlo en la... que no entren en la sala espera. Están todos. Ya, votan. Ya, entonces lo que sí les voy a pedir, como somos poquitos, es que conecten sus cámaras, porque para poder conocerlos y darles la bienvenida, porque son el grupo nuevo. Vamos a ver. Me faltan... Daniel y Bastián. Bastián creo que no tiene cámara. Ya, ¿y Daniel? Ahí está, quedando la cámara. Ya, chiquillos, entonces, primero que todo, darles la bienvenida. Va a ser un grupo súper especial, ¿no es cierto?, porque estaba en pandemia y les tocó en este contexto. Así que, obviamente, va a ser diferente. Pero hay que adaptarse y, en el fondo, la idea es que puedan aprender lo mejor que se pueda, a pesar de las limitantes prácticas, ¿no es cierto?, de estar en este hospital en este momento. Pero para que la idea es que la parte teórica esté lo mejor adquirida, para que cuando lleguen a la parte práctica, ahí se le puedan sacar el jugo a esos días en el hospital. Por lo tanto, se les va a exigir más en el sentido de que tienen que estudiárselo súper bien, para que en ese momento ya sea solamente aplicar. ¿Sí? No va a haber tiempo en ese momento para ya estar estudiando, o como para adquirir conocimientos de base, sino que para repasar, sí, y para aplicar. ¿Ya? Espérame, aquí dice Bárbara Aranda, ha ingresado a la sala de espera. ¿Ya? ¿Y qué hora? Ok. Ahora sí estamos todos entonces. Ya, entonces, ¿se leyeron el apunte o no se leyeron ningún apunte? ¿Sí? Ya, el apunte de patología mamaria benigna es la clase del día de hoy. ¿Ya? Yo les voy a hacer esta, de patología benigna, y la próxima semana les voy a hacer la de cáncer. ¿Ya? La idea es que se lean los papers, porque las clases ya no son como antes. ¿En qué sentido? Las clases van a ser mucho más didácticas. La metodología ha cambiado un montón, y está súper estudiado que en el fondo las clases teóricas son actualmente así. O sea, no por Zoom, pero me refiero a que cortas, para que efectivamente retengan el conocimiento, y la mayor cantidad de conocimiento lo van a adquirir al leer ustedes mismos, los papers, estudiar en la casa, cada uno a su ritmo, y se van a hacer evaluaciones, ¿no es cierto?, como para también generar una motivación al alumno para que tenga que estudiar y rendir, porque lamentablemente se requiere una manera, pero nunca en la función punitiva ni competitiva, sino que para objetivar conocimientos de objetivos aprendidos. ¿Ya? Así que la idea es que lo disfrutemos y que no sea para nada tedioso esta clase. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar. A ver aquí. Comparte mi pantalla. Ya. Solo a partir, confírmeme que se ve bien. Puede ser conocido, bueno, ok. Ya, bacán. Entonces, chiquillos. Nos fuimos. Ah, bueno. Antes que eso. Me presento, para los que no me conocen, creo que con las caras que he visto, bueno, es para varios, pero para los que no me conocen, mi nombre es Paula Acuña, yo soy ginecóloga obstetra, formada en la Universidad del Paraíso en mi pregrado, y también en el postgrado. Trabajo actualmente en el Hospital Van Buren, en la parte de ginecología, pero sobre todo en la unidad de patología mamaria. Tengo un magíster en cáncer de mama en la Universidad de Barcelona, así que tengo dos casas madres, ¿no es cierto?, en España y acá. Así que espero poder transmitirle la mayor cantidad de conocimiento que pueda, y que pueda ser entretenido y diferente. Entonces, pongámonos de acuerdo, todas las preguntas van a ser bienvenidas el día de hoy, por favor, no tengan vergüenza, no hay peor pregunta que la que no se hace, y eso insisto que es real. Les voy a pedir que silencien sus celulares, porque en el fondo al final nos interrumpimos, y nos desconcentramos todos a la vez, y disfrutemos esta clase y el proceso de aprender. También les voy a pedir, como están en un computador, que estos 20 minutos o 25 minutos no se metan a otras páginas web, después puedan hacer lo que quieran, pero ahora tratemos de disfrutar esto y de tener el respeto también que corresponde. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos? Súper simple. Una vez leído el apunte, ¿no es cierto?, hoy día vamos a recalcar solamente los puntos más importantes, no vamos a hablar de todo lo del apunte. Entonces, uno, vamos a definir e identificar cuáles son los tumores mamarios benignos en la mujer. Entonces, aquí la palabra es tumores, tumores mamarios, o sea, lesiones proliferativas. Y en segundo lugar, vamos a identificar el manejo de los tumores mamarios benignos del médico general. Si bien aquí pueden estar en el internado de gine, y van a, algunos puede ser que se interesan en ginecología, lo ideal es que con esta clase puedan tener claro qué van a hacer como médico general, cómo manejar esta situación. Entonces, a modo de introducción, los tumores mamarios benignos son un frecuente motivo de consulta de la mujer en edad fértil. O sea, esto se los van a preguntar en todas partes y van a llegar muchos casos clínicos así. Por lo tanto, tengan a mano esta clase y recuerden para su propia práctica clínica. El diagnóstico muchas veces genera angustia e incertidumbre en las pacientes si no se logra explicar el pronóstico de estos. ¿Por qué? Porque al ser la palabra tumor, ¿no es cierto? Muchas veces no saben lo que es y piensan que es un cáncer o una neoplasia maligna, ¿ya? Y genera todo un cambio de conducta versus algo que puede ser completamente benigno. ¿Ya? Y dado sus manifestaciones clínicas e imaginológicas, requerirán derivación inicial al especialista. Y aquí vamos a ver cuándo vamos a derivar al especialista y cuándo no. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuáles van a ser los contenidos? En primer lugar, vamos a hablar, ¿no es cierto?, de la clase de tumores benignos, pero vamos a hablar del fibroenoma mamario con dos variables que existen. Vamos a hablar del tumor filoes mamario con los tres características o los tres subtipos que hay y también vamos a hablar de la secreción mamaria. Eso no es un tumor mamario por solamente un otro color, pero es importante que lo aprendamos el día de hoy. Ahora, esta es la hoja de ruta que vamos a ver, entonces la diapositiva como para que no nos perdamos. ¿Ya? Entonces, ya dije fibroenoma, vamos a hablar de sus dos variantes, fibroenoma juvenil gigante y sobre el tumor filoes benigno, borderline y maligno y de la secreción mamaria. Entonces, para partir, ¿qué es el fibroenoma? El fibroenoma, como definición, es una proliferación de tipo fibroepitelial benigna que pasa a ser la más frecuente de la mujer en edad fértil. Como dice su definición, para que ustedes se den cuenta, dice fibroepitelial. Por lo tanto, el ser fibroepitelial es una proliferación mixta. ¿Qué significa eso? Que va a proliferar tanto parte del epitelio como parte del estroma. ¿Ya? Recordar que la mama, el tejido mamario, tiene una parte estromal, ¿sí? Que sería la parte como conjuntiva o estroma propiamente tal y la parte epitelial que vamos a ver la proliferación misma en base a las unidades ducto-lobuliares de la mama. La prevalencia del fibroepenoma es alta, entre un 100 y un 12%, al ser más frecuente, ¿no es cierto? Y la edad de presentación, creo que se recuerda en esto, entre los 15 a 35 años. Y es súper importante que recuerden esta edad. Y vamos a ver por qué. La edad de presentación se refiere al momento del debut. No significa que a los 36 años nadie pueda tener un fibroepenoma, pero significa que la primera vez que aparece y se diagnostica, suele ser entre los 15 y los 35 años. ¿Cuáles van a ser su variedad de presentación clínica? Hasta un 25% pueden ser múltiples, o sea, más de uno, y hasta un 20% pueden ser bilaterales, o sea, en ambas mamas. Y también es importante decir que la presentación clínica pueden ser palpables como pueden ser no palpables. ¿Ya? Son de un crecimiento que depende de los niveles hormonales, sobre todo de los niveles estrogénicos, y por eso que también es el tumor más frecuente en la mujer en edad fértil. Y vamos a ver a continuación que existen hallazgos clínicos y hallazgos imaginológicos. Entonces, en la presentación clínica muchas veces vamos a diagnosticar por un hallazgo clínico. Es decir, la paciente va a referir que se palpa un bulto o un tumor en la mama, ¿sí? Bien delimitado, pero que se asusta y no sabe por qué tiene un tumor salido en la mama. Pero la segunda opción es que no se palpe absolutamente nada y que por una razón de screening la paciente por algún motivo se hace una imagen y en la imagen aparezca un tumor nomario. Entonces, si ven con detalle y se aleja un poco la pantalla en el cuadrante superior externo de la mama, aquí, se ve un relieve o un aumento de superficie, ¿no es cierto? Que tienen que tener cuidado al mirar y que ya solamente con la observación se puede ver que hay un tumor ahí, ¿cierto? O un nódulo en la mama. Pero aquí vamos a ver las imágenes. En general en mama existen múltiples tipos de imágenes complementarias, pero nuestros grandes pilares son dos, la mamografía y la ecomamaria, ¿ya? Recuerden que en la mamografía en general pedimos dos proyecciones, una se llama medio lateral oblicua y la otra cráneo caudal, y en el caso de la ecografía son simplemente ecografía mamaria, pero que se hace con un transductor especial que se llama transductor lineal. No es el mismo transductor que usamos, por ejemplo, en la ecografía obstétrica, son diferentes. ¿Ya? Aquí, con respecto a la mamografía, esta es una mamografía, podemos ver que acá, ¿no es cierto?, existe una lesión nodular que está hiperrefringente, que es la blanquita, ¿no es cierto?, bien definida, circular, que no tiene especulaciones, y en este caso cuando tenemos una mamografía con una lesión nodular es importante hacer una ecografía de complemento para ver qué tipo de características tienes, si es sólida, es quística, si está bien definida, el tamaño de la lesión, etc. ¿Ya? Eso es más de radiólogos, pero es importante que grandes rasgos que lo sepan. Esta ecografía, cuando ustedes describan una eco o vean y pasen con nosotros la parte clínica, siempre describimos desde lo más externo hacia lo más profundo. ¿Ya? La parte más superior o más superficial es la piel. Después tenemos el tejido celular subcutáneo, ¿no es cierto? Después tenemos el tejido mamario propiamente tal y después hacia abajo tenemos las otras capas, ¿ya? Vamos a llegar a la fase del pectoral, el pectoral y las costillas. Y acá, si ustedes ven en la mitad de este parenquima mamario encontramos una lesión pero ya no es, es de tipo más ovalada y es mucho más alargada, ¿no es cierto? Es larguita que ancha, ¿sí? Y en este caso este tipo de lesión es la que no nos preocupa ¿ya? Y pensamos que efectivamente es una lesión benigna. ¿Y por qué suelen ser más alargadas? Porque también suelen ser más deformables, perdón, cuando aplican el transductor. Cuando un radiólogo pone un transductor acá encima y aprieta la piel, estas lesiones también suelen ser más ovaladas. ¿Ya? Está bien delimitada, si se fijan, es un circulito, un óvalo bien definido. Aquí probablemente sí sea una lesión sólida, ¿sí? Pero no está calcificada, o no tiene lesiones sólidas en su interior diferente, no tiene doppler positivo, no hace una sombra acústica, en un refuerzo posterior, ¿ya? Lo importante es que en el fondo estas características que vemos acá van a ser típicas características de un óvulo benigno, ¿sí? Y no de un óvulo maligno. ¿Y cómo vamos a ver la pieza operatoria? Cuando nosotros operamos un fibroenoma, que es importante que sepan que no vamos a operar todos los fibroenomas, solo algunos, ¿sí? Las piezas quirúrgicas suelen ser así. Obviamente, en este caso es un fibroenoma muy grande, pero si ven acá con detalle es una pieza quirúrgica en la cual vemos un tumor sólido con una superficie de tipo nacarada. Nacarada significa blanquito, ¿ya? Y está multilobulado, tiene hartas lobulaciones y aquí es uno más pequeño. ¿Qué es importante saber de esto? Si ustedes se fijan, esto es solo fibroenoma, no hay tejido mamario en su interior. Entonces, cuando nosotros hacemos una cirugía con un fibroenoma, sacamos todo este fibroenoma, pero el tejido mamario está sano, el resto del tejido. Por lo tanto, no estamos sacando tejido mamario y no hay problemas en la reconstrucción mamaria o en la forma de la mama al momento de sacar un tumor tipo fibroenoma. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de un fibroenoma? Ya dijimos que clínicamente vamos a encontrar un tumor sólido, que lo vamos a palpar o imaginológicamente. En parte de la imaginología, lo importante es saber que los fibroenomas suelen ser Virrat 3, ¿ya? Virrat 3 significa una lesión que va a estar entrada en la mama y que tiene una probabilidad muy bajita de ser un cáncer. De hecho, se considera que tiene una probabilidad menos que un 2% de que sea un cáncer de mama. En ese caso, si aparece un Virrat 3, no tiene indicación de hacer una biopsia core, ¿ya? Pero si tienes una imagen que tenga otro tipo de Virrat llamado Virrat 4 o Virrat 5, sí requiere hacer una biopsia para asegurarte que entonces es una lesión benigna y no una lesión maligna. Entonces, si solamente teníamos las imágenes y estamos súper claros de que no hay nada maligno, por lo general, ¿no es cierto?, vamos a hacer un seguimiento y en algunos casos vamos a hacer cirugía y cuando tengamos algunas dudas como un Virrat 4, Virrat 5 o una clínica en la cual parece ser diferente a lo que estamos pensando, vamos a requerir siempre una biopsia de aguja gruesa llamada biopsia core, ¿ya? Entonces, en el caso que estemos frente a un Fibro de Noma objetivamente, ¿no es cierto?, ¿cómo vamos a hacer su seguimiento? El seguimiento va a ser principalmente clínico e imaginológico, acá dice ecográfico pero puede ser mamográfico y ecográfico, ¿ya?, cada seis meses por dos años, ¿ya?, y después de eso vamos a tener un control anual, ¿ya?, es súper importante que el gran porcentaje de los Fibro de Noma sí se manejan así y un porcentaje muy pequeñito de los Fibro de Noma se manejan con cirugía. Entonces, ¿a quién vamos a operar? ¿Cuándo vamos a operar un Fibro de Noma? Vamos a operar un Fibro de Noma cuando estemos pensando que hay sospecha de malignidad. ¿Y qué significa eso? Significa que ese Fibro de Noma no es que estemos pensando que el Fibro de Noma es un cáncer, sino que con el Fibro de Noma puede haber un cáncer paralelamente o que nunca fue un Fibro de Noma y que es otro tipo de tumor maligno, ¿no es cierto?, y que en su momento pensó que era Fibro de Noma pero que no lo es. ¿Y cuándo vamos a pensar eso? ¿Cómo vamos a pensar que este es un posible tumor maligno? Bueno, uno, cuando tengamos un crecimiento rápido. Yo tenía la primera imagen, yo la controlé a los seis meses y en esos seis meses el tumor clínicamente está mucho más grande y hoy, imaginológicamente, también está mucho más grande. ¿Cuándo más? Yo les dije que recordaran bien la edad, ¿no es cierto?, de los 35. Bueno, la presentación clínica más de 35 años. Si tú tienes un tumor que apareció por primera vez a los 37 años, lamentablemente vas a tener que hacerle una biopsia core porque no es la edad de presentación de debut de un Fibro de Noma. ¿Cuándo más? Cuando tengamos un tamaño mayor a 5 centímetros y ¿cuándo más? Cuando haya una disociación imaginológica. ¿Qué significa disociación imaginológica? Que, por ejemplo, me digan tengo un Virat 3, o sea, súper bien, pero clínicamente tengo un tumor súper grande, todo lío adherido a planos profundos que no me calza. Hay una disociación entre la clínica y entre la imaginología. Además, está descrito que las pacientes podríamos operarlas en caso que tengan mucho dolor, pacientes muy delgadas con tumores y mamas pequeñas que tengan tumores muy grandes o palpables y cuando tengamos mucha ansiedad de la paciente. Ahí obviamente es importante hacer consejería y educación para indicar que no es necesario operarlas si es que estamos frente a un tumor de tipo benigno. Pero es importante tener esa consideración. Entonces, esta diapositiva es la que ojalá la recuerden para siempre. ¿Ya? Dígame, ¿alguien va a decir algo? Una pregunta. ¿Sólo con uno de esos criterios es suficiente como para avanzar en el manejo o tiene que haber más de uno? No, solo con uno. Y ahí el paso siguiente sería la biopsia y después la cirugía o al tiro se va a cirugía. Exacto. Primero es la biopsia. ¿Ya? Y luego en base a esa biopsia cirugía. ¿Ya? Lo más probable o sea, por ejemplo, tamaños muy grandes más de 5 centímetros o crecimiento es muy rápido esos de por sí van a cirugía. Siempre con una biopsia antes. Importante cuando en todas las cosas no solo en mamas entrar a pabellón para extirpar algo lo que está más recomendado siempre es entrar con una biopsia previa. ¿Ya? O sea, tú tienes que saber lo que vas a ir a sacar. ¿Por qué? Porque cambia los criterios quirúrgicos. O sea, los márgenes, el tipo cirugía, el tipo incisión, etc. ¿Ya? La planificación de tu cirugía debe ser muy importante y va a ser diferente si tú sabes a lo que vas versus sorpresa en contraste a otra cosa. ¿Ya? Doctora, yo tengo una pregunta también, pero una compañera, la Laura, creo que quería decir algo antes. No sé si se arrepentió, ¿no? Es que me contestó por lo de la flor, así que está bien. Ah, ya. Ya, entonces, lo que pasa es que cuando hemos hecho turnos en la urgencia de adultos, al menos a mí me ha pasado varias veces que llegan pacientes jóvenes consultando y en realidad la clínica y todo, uno está claro que es un fibra de nómada, pero mi pregunta es ¿a quién le corresponde hacer este seguimiento y la evaluación? ¿Si en el SESFAMA la matrona o cómo se hace generalmente? En el fondo, generalmente, si es que es, en ese caso, un fibra de nómada por clínica y además por imágenes, ya, los BRAT3 suelen ser seguidos por el médico general y la matrona. ¿Ya? En el caso que hay algún cambio, por ejemplo, esa imagen en seis meses cambia y cambia un BRAT4 o BRAT5 o BRAT0, que en el fondo eso también depende de las pautas de cada SESFAM, pero en esos casos es importante hacer la evaluación. ¿Ya? Eso puede ser manejado perfectamente por el médico general y por la matrona. Ahora, lo que sí depende de cada SESFAM y cada centro o red de salud porque en el fondo, por ejemplo, en el Servicio Salud del Paraíso San Antonio, donde yo trabajo, existe hace muchos años una guía clínica que se hizo donde los BRAT3 inicialmente se derivan al especialista. ¿Ya? Como para hacer una evaluación inicial y luego retornan de nuevo a su SESFAM. ¿Ya? Pero lo que queremos tratar de hacer es que este manejo efectivamente se haga en APS. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿No? Ya. Entonces, y que es importante también para que sepan como en su cabecita, para que sepan que existe, existen dos tipos de fibrobenoma, aparte, que sea fibrobenoma gigante y fibrobenoma juvenil. Muchas veces pueden ir de la mano, o sea, un fibrobenoma juvenil puede ser un fibrobenoma gigante. Ya, no son excluyentes, pero sí, un fibrobenoma gigante puede presentarse en una paciente, por ejemplo, de 30 años y ya no es juvenil. ¿Ya? ¿Cuál es la definición de fibrobenoma gigante? Son aquellos tumores de tipo fibrobenoma que crecen muy rápido y que tienen un tamaño mayor a 5 centímetros. Y en este caso, como ya dijimos, va a requerir, sí o sí, descartar malignidad, y por lo tanto, van a requerir una biopsia cobre y luego eventual cirugía. ¿No es cierto? Y el tratamiento va a ser quirúrgico. Cuando digo eventual, porque va a haber que decirlo por el equipo de especialidades o de subespecialidades, pero el tratamiento va a ser quirúrgico. En el caso del fibrobenoma juvenil, lo que caracteriza es que suele ser en pacientes menores de 20 años o menores de 18 años, caracterizado también por un gran tamaño y por un gran crecimiento. Entonces, por ejemplo, acá, esto es una pieza quirúrgica realizada en nuestro hospital. Es un tamaño tumoral grande, abarca toda la palma de la mano de la cirujana, nosotros que tenemos el tumor en la mano y si se pueden imaginar esto estaba en la mano. Y en el caso de acá, por ejemplo, tenemos un fibrobenoma también gigante que en este caso abarcaba por lo menos más de 8 centímetros en todo el largo del tumor. Ya en este caso se hizo una incisión de tipo en el surco sumamario para tratar situaciones que no sean visibles y lo más estéticamente posible. Entonces, hasta ahí con fibrobenoma, ¿alguna duda o alguna pregunta? Chiquillos. Yo tengo una duda sobre la cirugía porque igual en esos que son tan grandes me imagino que queda súper asimétrico. Ahí, ¿qué se hace? ¿Se ofrece al tiro como algo a la paciente o con ejercicio y masajes como que podría volver a ocupar ese espacio al tejido de la mama? En el fondo es muy interesante tu pregunta porque como les explicaba el fibrobenoma a diferencia por ejemplo del cáncer el fibrobenoma crece sobre su propio eje ya es un tumor sólido que crece y al momento de crecer lo que hace es apretar o empujar el tejido mamario y no lo infiltra por lo tanto la gracia tiene es que tú al sacar este tumor tú lo sacas completo y no hay nada de tejido mamario ocupado o nada de tejido mamario filtrado por lo tanto tú sacas este espacio o tú sacas este contenido y queda un espacio y ese espacio inmediatamente se reacomoda con todo el tejido mamario porque solo el tejido mamario estaba siendo como apretado completamente ahora apretado y empujado contra las paredes de la piel o contra las estructuras de la mama entonces esto es una cirugía muy amigable para la paciente que podemos hacer incisiones que sean estéticamente bonitas que no se vean y sacar en su totalidad el tumor y la paciente queda sin asimil así que es como una cirugía muy agradecida también eso entonces en segundo lugar vamos a hablar sobre el tumor filodes entonces el tumor filodes ¿cómo se define ahora? si se fijan súper parecido al fibroenoma también es una proliferación de tipo fibroepitelial o sea mixta de tipo benigna de la mama pero en este caso con predominio de crecimiento estromal en el caso del fibroenoma el predominio era principalmente de crecimiento epitelial y en este caso el predominio es principalmente tipo estromal ¿cuál es la prevalencia? es un tumor que no es tan frecuente es poco frecuente de un 1 a un 2% puede estar asociado a un 3% de los fibroenomas su edad de presentación es en mujeres en edad fértil también pero ¿cuál es lo importante? existen tres subtipos de tumor filodes en esta clase estamos hablando de los benignos ¿no es cierto? que es nuestra principal relevancia pero existe el borderline y también existe el maligno ¿y de qué depende esto? depende de las características de la celularidad del tumor de si tiene atipía del número de mitosis el tipo de bordes que está comprometido o no ¿ya? y otros criterios que se utilizan para definir por medio de anatomía patológica si este tumor es benigno maligno o intermedio o borderline ¿y cuál es su variedad clínica de presentación? suele ser un tumor de crecimiento muy rápido y muy excesivo pero también podríamos diagnosticarlo inicialmente como un tumor no palpable y también como un hallazgo de tipo imaginológico ustedes se preguntarán ¿por qué la doctora va a presentar un tumor que es muy poco frecuente? ¿no es cierto? un 1,2% bueno porque si recuerdan la diapositiva anterior o lo que hablamos de fibrodenoma yo les dije que una de las características importantes para hacer una biopsia y operar era tumores que crecieran muy rápido ¿no es cierto? muy rápido o tumores muy grandes ¿por qué? porque el gran diagnóstico diferencial que tenemos que hacer es el filoes ¿ya? entonces ¿y cuál es la gracia? o cuál es porque si sabemos que fuera un tumor filoes benigno y entonces bueno no me preocupo tanto ¿lo podría manejar como un fibrodenoma? no error ¿cuál es el gran problema del filoes? es que diferenciar entre un benigno borderline y maligno es sumamente difícil y para poder hacer esta diferencia yo lo tengo que hacer con la pieza quirúrgica completa ¿ya? y no solo con una biopsia core y por eso que en este caso a diferencia del fibrodenoma el filoes siempre se opera ¿ya? siempre se opera no requiere un seguimiento imaginológico como en el caso del fibrodenoma ¿ya? entonces la aparición implica descartar neoplasia maligna y en este caso acá también la foto en el fondo de unas ramas de hojas es porque filoes viene en el fondo de la palabra de foliáceo perdón que es en el fondo la morfología que adhiere el tipo de tumor cuando se ven las placas de anatomía patológica ahora como ven a diferencia del otro tumor en este caso inmediatamente es mucho más grande y su superficie ya no es tan nacarada ordenada como la otra ya puede tener zonas necróticas zonas con diferencias no es cierto de deformidades mucho más polilobulado no necesariamente una superficie lisa en la pieza de anatomía patológica y obviamente esto es un caso extremo pero es para que vean que esto es un tumor filoes que pueden crecer demasiado y suelen estar muy vascularizados nosotros hemos operado filoes en Van Buren de 5 kilos de peso ya 8 kilos también y en el fondo son tumores muy complicados porque están muy vascularizados y ya no pasa a ser una cirugía tan accesible o fácil o programada como las otras cirugías también lo vamos a estudiar entonces con imágenes y las imágenes van a ser la mamografía y la ecomamaria entonces acá como pueden ver esta es una proyección cráneo caudal esto se llama medio lateral oblicuo esto blanquito acá es el pectoral y lo que vemos acá bien en blanco no es cierto o hiper refringente perdón va a ser efectivamente este tumor que es mucho más grande y que ocupa toda la mama en su totalidad acá tenemos otro caso por ejemplo una mamografía también circular acá y en este caso ven a diferencia del otro es un tumor que no alcanzo ni ver la piel arriba no alcanzo casi ver tejido celular subcutáneo ni tejido mamario y es toda esta lesión que se puede abarcar acá el contenido en este caso es mucho más sólido que el anterior y si vemos otras características esta lesión ya no es solamente alargada y flaquita y paralela al eje de la piel sino que es en este caso mucho más ancha que larga y en este caso va a cumplir los criterios de sospecha entonces el tratamiento en este caso siempre va a ser un tratamiento quirúrgico primero una biopsia y luego un tratamiento quirúrgico y cómo lo vamos a sospechar o cómo vamos a pensar en él con lo mismo que habíamos pensado con el fibroenoma y cuál es lo importante de este tratamiento quirúrgico ¿por qué? porque siempre tenemos que descartar malignidad o sea que sea un filoés maligno o que sea un borderline porque también se considera maligno o que tenga otro tipo de neoplasia y de tipo invasora ¿no es cierto? asociado y que es lo importante que la cirugía tiene que ir con bordes amplios bordes mucho más amplios de hecho que un carcinoma de tipo invasor ¿ya? se considera ojalá ser un borde de más de un centímetro de diferencia y descartar y descartar la neoplasia invasora por ejemplo en este caso hubo que sacar toda esta pieza quirúrgica ¿ya? porque el tumor invadía casi toda la mama ya hasta ahí ¿alguna otra pregunta? ¿es filoés? ¿no? después igual perdón yo tengo una pregunta cuando es crecimiento rápido hablamos de cuánto tiempo más o menos en el fondo de hecho las guías no establecen un tiempo pero como el criterio de control tiene que ser en seis meses en general en esos seis meses ¿sí? se estima que si el crecimiento ya es más de un centímetro por ejemplo uno o dos centímetros se considera crecimiento rápido ¿ya? piensa que la mayoría de las lesiones de la mama en el caso del fibro enoma suelen ser menores de dos centímetros o menores de tres centímetros ¿ya? que se expresa en milímetros entonces si medía veinte milímetros y el siguiente control en seis meses está en treinta milímetros o sea creció en un centímetro se considera ya un crecimiento rápido ahora si creció dos milímetros o cuatro milímetros no eso no se considera ¿ya? ¿por qué por qué se piden bordes más amplios con cáncer invasor en el filoides? ya buena pregunta esa es una pregunta ya de súper especialista porque en el fondo la razón es porque el filoides maligno como dijimos al principio invade principalmente el estroma ¿ya? entonces ¿qué piensas tú que puede pasar Juan Pablo? si es que tenemos una paciente un tipo de cáncer ya a nivel celular que no estaba tanto invadiendo epitelio sino que estroma ¿qué se te ocurre? tiene una estructura tiene menos estructura en el fondo o sea como que tiene una matriz más discursal entonces ¿qué crees tú que pueda pasar? se disemina más fácil más que se disemine más fácil no tengo cómo atacarlo ¿sí? entonces la gracia del tratamiento quirúrgico normal en un carcinoma invasor que suele ser epitelial ¿sí? tú en esos casos vas a hacer una cirugía y además le vamos a dar radioterapia y en algunos casos quimioterapia ¿sí? y esos tipos de terapia van a atacar sobre todo contenido celular ¿no es cierto? y en el caso del estroma a diferencia bueno puede haber celularía de colágeno o en el fondo fibras de colágeno distintos tipos de células pero no hay epitelio mismo puro ¿sí? entonces es mucho más difícil atacarlo y erradicarlo o hacer un tratamiento adjuvante completo entonces es por eso que se requiere y se pide porque es mucho más amplio ¿ya? y también porque el filoes maligno es sumamente agresivo se comporta de hecho casi como un sarcoma ¿ya? entonces tiene mal pronóstico y al tener mal pronóstico uno de los de los criterios pronósticos en general en cáncer son los bordes ¿sí? los bordes negativos o bordes libres ¿ya? gracias ok entonces y para terminar la tercera el tercer concepto que se tiene que quedar es secreción mamaria ¿ya? ¿por qué? porque nos dimos cuenta al analizar un poco los programas de pregrado es que en el fondo el médico general no maneja bien el concepto de secreción mamaria patológica y del concepto de secreción mamaria benigna y se enredan muchísimo y la tasa de derivación desde APS hacia especialidad o subespecialidad es muy alta ¿ya? siendo que es una de las cosas más frecuentes que también vamos a encontrar ¿cómo se define? va a ser aquella secreción mamaria originada desde los conductos mamarios del complejo ariolapesón ¿ya? es importante que sepan que el concepto oficial o la palabra adecuada es telorrea y versus telorragia o telorraquia que es distinto ¿ya? telorrea es la palabra que define secreción mamaria en cambio telorragia o telorraquia es aquella secreción que sí o sí va a ser una secreción hemática sangre ¿ya? y ahí es muy distinto entonces ¿cuál va? aquí estamos hablando de patología de tipo benigna entonces ¿cuál va a ser su variedad de presentación clínica? la variedad de presentación clínica va a ser aquella secreción que es pluriorificial es decir que sale o que la podemos ver por más de un orificio del pezón ¿ya? el pezón tiene por lo menos 18 entre 15 a 18 conductos que son de conductos terminales que podríamos observar en anatomía patológica y por lo tanto cuando tenemos una secreción por más de uno se considera pluriorificial y es un factor predictor de buen pronóstico ¿ya? también cuando es inducida es decir cuando la paciente se comprime la mama o hace una extracción o una compresión y tenemos la obtención de esta secreción y cuando es bilateral y cuando más cuando tenemos cierto tipo de características de coloración o características físicas coloración verdosa blanquecina acerosa parduzca grisácea o todos los polores del arcoiris que se le puedan ocurrir menos el rojo ¿sí? menos la secreción hemática ¿ya? ¿y por qué? porque en el fondo ¿por qué vamos a tener una secreción mamaria? bueno la verdad es que existen múltiples causas demasiadas causas diría yo asociadas de manera benigna que podrían dar una secreción de tipo mamaria una de ellas es la ectasia ductal que la ectasia ductal se define en el fondo porque se dilata un tipo de conducto por distintas características de la mama sobre todo por cambios hormonales y por haber dado lactancia ¿ya? los conductos se dilatan y luego esa dilatación genera una dilatación y después un estrechamiento en el fondo genera acumulación de tejido o de secreción dentro de ese conducto y después de un tiempo esa secreción vuelve a salir y es lo que nosotros podemos ver de otro color ¿ya? los cambios fibroquísticos de la mama que se llaman ANDY ya hace muchos años ya que se usa ese concepto y en el fondo ese concepto de ANDY viene a reemplazar lo que llamamos mastopatía fibroquística de la mama en el apunte está como mastopatía fibroquística pero lo vamos a cambiar porque el concepto es cambios fibroquísticos de la mama porque mastopatía pasa a ser como una enfermedad y no es una enfermedad simplemente son cambios de la mama en la mujer a lo largo de su historia hormonal ¿sí? que podrían tener una manifestación de tipo clínica como dolor secreción asimetrías etcétera y además cambios de tipo anatomopatología ¿ya? la hiperplasia ductal también te puede dar una secreción mamaria la lactancia también te puede dar una secreción mamaria galactoceles papilomas etcétera múltiples causas que pueden ser benigna que te dan esta secreción de tipo benigna entonces como ustedes pueden ver por ejemplo aquí ya tenemos un pezón y existen cuatro secreciones ¿no es cierto? distintas entonces sería pluriorificial ya con distintas características en su coloración acá era un poco lo mismo pero aquí como pueden ver ustedes se ve solo un punto de salida y va a ser en este caso negruzco o rojo que en este caso esto no nos haría pensar en secreción mamaria benigna sino que maligna ¿ya? entonces pero atención ¿cuándo vamos a pensar que no es benigno sino que secreción mamaria de tipo sospechosa? bueno ya dijimos telorragia y telorraquia en el fondo va a ser secreción de tipo hemática ¿cuál puede ser la presentación clínica sospechosa? en este caso todo lo opuesto a lo benigno es decir uniorificial unilateral y de manera espontánea aquí está repetido espontáneo lo tengo que sacar ¿ya? ahora ¿y cuáles son las causas posibles? existen varias causas pero se los puse como el color del fondo del semáforo porque si pueden haber causas de tipo malignas que generen esta telorragia pueden haber causas de tipo premalignas ¿ya? que también la pueden generar pero también pueden haber causas benignas que generan una secreción de tipo hemática y que finalmente no sea nada de qué asustarse ¿cuáles son las que sí o sí vamos a tener que descartar? el cáncer de mama invasor y la enfermedad de Payet ¿ya? el papiloma mamario y la papilomatosis mamaria también va a haber que descartarlas porque se consideran lesiones premalignas y requieren de cirugía y la ectasia ductal sabemos que es algo benigno pero que me puede dar este tipo de secreción ahora eso con secreción mamaria y solo para usted en el apunto está pero en el fondo para que ustedes sepan qué otro tipo de tumores existen de la mama tumores benignos en general muchos muchos realmente pero para que sepan que existe también en la mama podemos encontrar tumores como amartomas lipomas la papilomatosis juvenil o enfermedad de queso suizo el galactosele y el adenoma mamario entre muchos otros en el fondo existe una lista grande de tumores mamarios benignos que podríamos encontrar como diagnóstico diferencial y esto lo hemos visto todos no es que sea algo tan raro entonces como conclusión el tumor mamario benigno más frecuente en edad fértil es el fibrobenoma sin duda alguna su manejo debe ser seguimiento clínico a excepción de sospechar malignidad el tumor filoves requiere alta sospecha clínica e imaginológica con confirmación histológica o sea hay que hacer una biopsia y luego el tratamiento siempre va a ser quirúrgico y el rol del médico general es tener alta sospecha clínica y saber cuándo derivar al especialista esto va a ser el material de apoyo en el fondo una guía de la sociedad española que está súper actualizado este es el paper de enfermedad benigna y este es un paper si bien este es el más antiguo el menos actualizado pero dentro de los que existe es el más actualizado porque el tumor filoves maligno en general tiene poca frecuencia y por lo tanto existen centros de derivación en general como en cada país para tratar los filoves entonces no hay mucha casuística ni tanta estadística con respecto a eso ya así que muchas gracias y espero que hayan disfrutado la clase y se abre la ronda de preguntas si alguien quiere aportar algo preguntar algo o lo que sea doctora en el caso del tumor filoves ¿se presenta de manera bilateral o generalmente unilateral? generalmente unilateral y único ya no es como el fibrograma que puedes encontrar múltiples lo otro es aportar que lo tengo que agregar en la diapositiva es que en la parte de secreción mamaria benigna si ustedes ven una característica de tipo cerosa o más que nada como blanquecina ¿no es cierto? pensando en leche obviamente descartar embarazo ver conceptos de lactancia y ver la parte endocrinológica ¿sí? como causas de hiperprolactinemia ahí ya se tiene que estudiar de otra manera pero sí puede ser efectivamente algo de tipo endocrino también ¿ya? para que lo tengan en consideración eso mira lo más importante los tres grandes conceptos que vimos en la diapo porque si eso no se les olvida estamos súper bien porque al final más conceptos no pero aunque ustedes no lo crean sí se les olvida entonces después la tasa de derivación es muy alta todos se asustan las mujeres esa causa les van a preguntar muchísimo no solo si se dedican a mamá o no sino que por hermanas mamás tías sobrinas primas todo el mundo ¿ya? y lo otro que también es importante que no está mencionado porque si no ya era mucho pero en el fondo la idea es que ustedes me vayan preguntando si quieren saber algo más pero en el fondo sobre mastalgia ¿sí? dolor mamario y sobre mastitis ¿ya? creo que voy a voy a hablar con con los encargados para ver si también quizás podemos hacer una clase solo para eso mastalgia y mastitis porque mastitis existe mastitis corporal que es como la que todo el mundo conoce y sabe pero existe un concepto de mastitis no corporal y es muy frecuente entonces muchas mujeres o nadie sabe en el fondo que las mastitis también pueden ser mujeres que no estendiendo pecho y existen muchas pausas de eso y el manejo es diferente también ¿ya? así que voy a ver si no sé si les interesa si no con lo que hay en el apunte también está bien pues no es necesario pero creo que sería interesante hablar de eso doctora no tanto con el contenido de la clase pero creo que no tenemos ese apunte porque nos mandaron unos papers pero me suena que usted está hablando como de un apunte distinto como hecho por usted entonces si nos pueden hacer llegar el apunte también sería bacán porque tenemos como dos papers pero ¿el de filores con tumor benigna? no nos mandaron dos de a ver o de cáncer no uno del y el otro no sé no me acuerdo el otro era como de obstetrics and gynecology clinics of north of north america los dos están igual unos 2005 y otros 2008 son más viejos son más viejos se supone que son los mismos que yo les recomendé en la diapositiva así que por medio del ¿quién es el delegado? yo soy la delegada la Catalina ya por medio de de la Nicole del departamento o a mi correo mándenme efectivamente esos papers que les mandaron y vamos a subir a la plataforma la bibliografía para que la puedan descargar y el apunte también ya perfecto yo hablé recién con la doctora Mercado me dijo que iba a subir el quiz ahora y lo iba a dejar habilitado dos días para que no perfecto como era el primero es suave ya en el fondo es un quiz de tipo se llama evaluación sumativa o sea tiene tiene nota pero es principalmente más formativo como para que ustedes puedan ahora rectificar efectivamente que aprendieron y que no entonces lo van a encontrar si estuvieron y leyeron la clase ahora o sea estuvieron atentos lo van a poder responder sin polio ya el de cáncer va a ser si va a estar antes y la idea es que lo respondan lo vamos a hacer